...cantar estas canciones que yo sé que usted se las sabe, yo sé, estoy seguro que usted se las sabe en esta hora, aleluya ¿Dónde están los soñadores de la romana? ¿Dónde están los soñadores de la romana? Para este tiempo se necesita uno que sueñe, aleluya Vamos, todo el mundo se necesita uno que sueñe Se necesita uno que sueñe para poder mover montaña Se necesita uno que sueñe para salvar nuestra nación Se necesita uno que piense que lo imposible no existe Sin importar lo que antes viste, nos espera algo mejor Se necesita uno que sueñe para enfrentar cualquier gigante Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión Se necesita uno que piense que lo imposible no existe Sin importar lo que antes viste, nos espera algo mejor ¿Sabes lo que te dice el Señor? Que los sueños nos esfumen de tu corazón ¿Y sabes por qué no se van a esfumar de tu corazón? Porque estos momentos que están pasando no te van a matar, te harán más fuerte, aleluya Tu nube me cubrió, ¿dónde? En mi desierto Para que no me hiriera tanto el sol, detrás yo caminaba Tu luz me iluminó, ¿dónde? En mi desierto Para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla me causaba Y cuando en medio del camino largo la duda seco, él me susurrará Serás más fuerte Haga así conmigo y dígale Seré más fuerte ¿Cuánto esto pase? ¿Quién será? Seré más fuerte ¿Dónde está lo fuerte? ¿Dónde está lo fuerte? ¿Y sabes por qué eres fuerte? Porque tú no eres hijo de cualquiera Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señor Tú eres hijo, cuenta conmigo, no quiero que llores Dígalo Tú has vuelto a casa, es lo que importa Yo he perdonado todas tus deshonras Yo quiero que empiezas cuando te amo Los días y horas Y toma mi amigo Yo solo pido Que no te apartes Nunca más ¿Dónde están los que no pretenden apartarse del reino de Dios? Y es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne Pero si algo se levanta Abogado tenemos para con el Padre Aleluya No insistas, no pierdas Tu tiempo ya está superado Dígale Creíste que iba No lo asegures tanto ¿Quieres escucharte? Porque eres el mismo que sacó a goce ¿De dónde? De la casa De aquel foso donde por tu culpa iba a perecer Alguien valiente, dígale, ¿dónde nos vemos? Nos vemos en el día del juicio Vete preparando El abogado es el hombre aquel que viste en el calvario Y entre lágrimas viste morir allí crucificado Y cuando creíste que vencías Cuando en tu cara formó una risa ¿Qué pasó? Se paró Cuando en tu cara formó una risa Y cuando todo esto se termine Cuando sientas que lo has logrado Le verás bajando de una nube y tomará mi mano Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Alguien no lo está creyendo Alguien dígaselo con más fuerza en esta noche Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Y abogado es Jesús Oh, oh, oh Mirá tu calor Vete preparando Vete preparando Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Pregando